Los beneficios de prótesis, órtesis y lentes a los funcionarios serán para el Instituto Nacional de Colonización, UT, OC, ANCAP, Administración Nacional de Puertos, ANTEL, AFE, el Consejo de Educación Secundaria, el Consejo de Educación Técnico Profesional, la ANEP, el Consejo de Formación en Educación y el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Las solicitudes ya se pueden registrar en las oficinas del Instituto tanto en Montevideo como en las zonas del interior. Deberán agendarse previamente por web o al teléfono 1997, la página web www.bps.gov.uy Esto ayuda también a la calidad de vida de la gente, ayuda a mejorar las condiciones de trabajo porque no es lo mismo poder trabajar con una prótesis o una órtesis adecuada, un par de lentes común o lente incluso de contacto adecuado que sin ello o sin tener las posibilidades. En cuanto al beneficio que mayormente se usa es el de los lentes, hay 22 tipos diferentes de lentes, hay un catálogo de prestaciones y de aparatos que pueden retirar los trabajadores, son más de 150. Se igualan y se universalizan derechos que no necesariamente por la eventualidad de trabajar en el sector público o en el sector privado deben ser diferentes, así que es para nosotros un día de conquista, de síntesis y de alegría. Esto es un logro que señalarlo y destacarlo, ya lo hicieron los que hablaron antes que yo, pero desde la Federación Uruguaya de Magisterio es imprescindible rescatarlo y resaltarlo allí en nuestro convenio colectivo cuando firmamos.